Sí, es del día hoy hasta el día 7 de septiembre y mi función va a ser informar y orientar tanto a la gente de aquí de la ciudad como a de los que vienen de turistas. Entonces, pues básicamente la información va a ser que cumplan con los requisitos de mascarilla, la distancia es de mínimo un metro y medio, dos, y ya luego pues va a haber en los distintos puntos siempre con total tranquilidad, porque yo soy informadora y orientadora y todo lo que pase va a ir a través de socorrismo y a socorrismo se informará la policía local. Ya esto es un proceso. Entonces, es eso, intentar informar lo más que se pueda a la gente para que haya una seguridad mínima en las playas y que podamos disfrutar todos, tanto nosotros trabajando como ellos disfrutando el verano. ¿Qué es el trabajo? Pues entre otras cosas que me ayude a sustentar la economía de casa y tener más currículum para poder añadir. ¿Qué es el trabajo? Pues entre otra persona, también hay más currículum para poder añadir. ... Gracias.